Hola amigos, estamos otra vez en el canal Rebelde, hoy es Hacker Jueves y vengo con un capítulo pues bastante divertido donde voy a explicar un poquito sobre CTR y cómo va el experimento que estoy haciendo, si acordáis del último capítulo, pues sobre contenido, links, bueno, vamos directamente al lío. ¡Empezamos! Bueno, estamos ya aquí y bueno, os comento, voy a empezar por el punto que me parece muy divertido que es la competición que estoy haciendo conmigo mismo para ver qué cosas funcionan mejor en SEO. Bien, entonces resulta que saqué una web que se llama radio5.online, que dejaré abajo en la descripción y conseguí de forma natural un mogollón de enlaces y a la vez monté Radio España, bueno, Radio Hispana.online donde no le he metido, o sea, no tiene ningún enlace y el contenido es exactamente el mismo. Os digo, estoy recordando un poco el último capítulo para que veáis por dónde van los tiros. Bien, si nos fijamos, las visitas de Radio Hispana, pues bueno, llegando ya a casi 7.000 visitas mensuales, bueno, ya aquí la he pasado ya en enero y todavía nos queda enero y ya va por las 8.200 en dos meses de vida, lo cual está bastante, bastante guay y vemos que en estos mismos dos meses de vida, porque saqué las dos a la vez, Radio España.online, o sea, llegó a 190 visitas y este mes a 50, o sea, encima va para abajo. Es decir que con el mismo contenido, si tienes links, posiciones, y si no tienes link, no posiciones. Y además que coste que Radio España.online era mucho, mucho más rápido y más veloz que Radio 5.online. Entonces es decir que ante la velocidad y demás, si dices, tengo un problema porque quiero que mi página sea más rápida, pues mejor consigo un link bueno. O sea, pues es la conclusión que yo he sacado. Esta competición va a seguir avanzando y a ver cómo afecta, ¿no? Entonces lo que he hecho ahora es cambiarla, vamos a echar un vistacillo. Bueno, Radio España la estoy justamente trastocando en este momento, la pobre. Y ahora vamos a ver qué posiciona más. O sea, sabemos ya que esta está posicionando de puta madre, ¿no? Vale, esta tiene 30 radios y a Radio España lo que he hecho es aumentarle el contenido, ¿vale? Perdona, porque ahora mismo no están saliendo por aquí. Y entonces, ¿qué he hecho? A Radio España le he metido 1.300 radios y Radio 5.online se va a quedar con 30. Es decir, que aquí aprovecharé mucho más el long tail, o sea, las palabras clave, por ejemplo, que busque Octane FM online en directo, ¿sabes? O Nueva Onda Radio Junquera. Cosas así, pues lo iré posicionando mucho más porque ya esta tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas más radios. Y aparte, si nos fijamos dentro de cada radio, que conste que el tema de la radio no se lo aconsejo a nadie para meterse porque el nivel de competencia es increíblemente brutal. Lo más bestia que he visto nunca, ¿eh? Y a nivel internacional. Pero está súper guay porque para mí es un experimento donde puedo ver los resultados, ¿no? Si os fijáis, esto ya tiene su H2, ¿vale? Si nos fijamos, la comparamos con cualquier otra de estas. Vamos con Radio 3. Este ya tiene su H2 y su pequeño texto. Recordad que la primera versión no llegaba a las 300 palabras, ¿vale? Y no tenía nada más que un H1 y el H1 es el nombre de radio. Entonces, lo que he hecho ahora simplemente a ver si funciona, que es Radio España.online. Ahora ya tiene dos H2, está bien, incluso un H3 y diferentes párrafos. E incluso un formulario de contacto para ver si esto posiciona mejor que esta que tiene enlaces. Es decir, contenido contra enlaces. Bueno, pues este experimento, ya habéis visto los resultados del antiguo, supongo que tardará un mes en salir. O sea, que dentro del Hacker Jueves de un mes, pues podré decir los resultados. A ver cuál de las dos plataformas está pegando más caña. Por ahora, obviamente, fijaros que cuando trabajáis el SEO, tanto que dicen que el SEO ha muerto, de un sitio web, pues obviamente sube, sube como la espuma. Y si no lo trabajáis como si esta página web, pues no sube ni de coña. Ahora que le he trabajado el texto, vamos a ver qué pasa. Me pica mucha curiosidad. Bueno, el capítulo de hoy no va sobre este experimento. O sea, esto era un pequeño inciso, ¿vale? Y de hecho, antes de lo que os voy a comentar, que son la comparativa de CTR, de programas para manejar el CTR. A ver, porque creo que lo tengo por aquí. Bien. Vale, todos los programas que hay para manejar el CTR que yo he probado y mis experiencias. Pero antes tengo que dar las gracias a un usuario de Twitter, que es seguidor del canal, que se llama Barra China, porque le ha flipado la idea de que voy a empezar con realidad virtual. Y sinceramente tengo un presupuesto de nada para empezar con la realidad virtual. Programar ya sé, está haciendo experimentos con las gafas estas cutres de cartón. Bueno, el cartón no, pero del estilo con el móvil. Y la verdad es que están creando cosas muy chulas. Bueno, pues este usuario me ha regalado flipar una GeForce GTX 1060, que está, bueno, realidad virtual ready, que está preparada para realidad virtual para que me monte un PC. Sabéis que yo trabajo con Macintosh antigua, porque me parecen baratos si tienen un pantallón y para internet no hace falta más. Entonces yo creo que lo mismo abro una línea de capítulos de cómo me voy montando cutremente lo más barato posible un ordenador para diseñar realidad virtual. No para jugar, bueno, para jugar puede ser que sí, pero lo más importante es para diseñar realidad virtual. Por ahora, pues tío, Barra China, no tengo palabras a este usuario para decirle lo muchísimo, lo muchísimo, tío, que esto me ha dado la vida. O sea, porque, tío, que son súper caras. Detrás de esta tarjeta, tengo que comentar que además es una tarjeta que servía para minería. Yo he hablado muchas veces de la minería y la verdad es que no sabía los dramas que hay detrás, ¿no? Porque, no sé, tío, empiezan a cerrar los centros de minado. Y la verdad es que este hombre me estuvo comentando que es que la inversión fue muy fuerte y el rendimiento económico casi nulo. Y detrás, pues, hay un drama, o sea, que pocas risas con este tema, ¿eh? Poca broma, como dirían por ahí en la vida moderna. Pues poca broma. Entonces, resulta que ahora sí se encuentran las tarjetas de segunda mano bastante competentes, bastante guay. O sea, que casi que hay un momento que si queréis empezar con esto del diseño y demás, pues se puede encontrar gráficas de segunda mano, por ejemplo esta, pues tiras de precio por todos lados, ¿vale? Y, en principio, de todas formas, muchísimas gracias al usuario. Ha pagado hasta los gastos de envío, o sea, ¿vale? Que en el canal hemos recibido cervezas, pero, tío, esto ya es el nivel siguiente. O sea, recibir esto me ha parecido impresionante. Si a alguien le van sobrando piezas, pero, hombre, a ver, que no sea de un 21.2, ¿sabes lo que te digo? De algo para que montaran el ordenador de red virtual, pues venga, pues lo hacemos entre todos y una risa. Bueno, continúo. Vamos, de verdad, a por el mío yo lo importante que estáis deseando ver hoy. Que es, básicamente, cómo controlar el CTR. Os explico un poquito, ¿vale? Si yo pongo aquí, por ejemplo, mejor blog de humor. Bien, un indicativo claro de si tu página es buena o no es cuando yo hago una búsqueda en cual clico. Por ejemplo, finalista, mejor blog de humor. Ah, pues mira, puedo hacer clic, como siempre, en el primero. O, por ejemplo, me podría ir al quinto porque digo, hostia, bueno, la lista de 20 minutos. ¿Qué cojones, eh? Todavía siguen, tío, todavía siguen. Por cierto, un backlink muy bueno en la lista de 20 minutos. Y entonces ponemos aquí y pones, pues claro, imagínate que todo el mundo pincha aquí, ¿no? Entonces están manejando el CTR de Google. De hecho, para manejar el CTR de forma, vamos a decirlo, natural, os aconsejo emoticonos en las CTR, bueno, en las SERPs. ¿Vale? Tenéis varios artículos. El que, para mi gusto, el mejor, el de Víctor G. Bustamante. Aunque también el de Antonio F. Muñoz está súper guay. Y el de Diego Molina, o sea, básicamente la búsqueda de emoticonos en las SERPs. Y vemos que las SERPs de aquí ya empiezan a incluir, pues, fueguecitos, iconitos, hasta símbolos de estos, ¿vale? Bueno, pues en todo esto, bueno, este ya es la bomba, el de Rubén Merino. Porque fijaros que tiene como tipografía. O sea, es que esta es la requete hostia. La requete hostia, vaya. Y si nos fijamos, pues, aquí tengo, bueno, esta ponencia la vi en vivo. Y la verdad es que fue acojonante. O sea, la hostia, vaya. Y, bueno, aquí podéis ver un poquillo, pues, más información sobre el tema. Incluso copiar y pegar iconos directamente. Con eso conseguiríamos que al llamar más la atención sobre ninguno de los resultados de las SERPs, pues, que aumente nuestro CTR. Creo que se ha explicado bastante, por ejemplo, los hoteles en Granada. Fijaros que, por ejemplo, los hoteles en Granada, bueno, directamente los nuevos Snipes, que me cago en su puta madre, son de la hostia. Son de la hostia, no sé si la habéis estado viendo, pero, uff, esta es la bomba. ¿Perdad? Pues, fijaros que ninguno tiene ningún tipo de cosa para realzar la CTR, lo cual, pues, en muchos sectores veréis que se puede usar en ciertas búsquedas. ¿Vale? Pero, claro, ese CTR, ya sabemos que, claro, si la gente hace clic ahí, pues, automáticamente vas a ir subiendo. ¿Vale? Pues, lo cual, pues, mola un mogollón. Oye, ¿y si pirateamos el CTR, no? El otro día en Twitter leí a una chica que se dedica a SEO. Es raro que haya chicas SEO, felicidades. Y, bueno, comentaba un poco que tenía un problema con una web sobre temas de ITV. Y yo le aconsejé, en principio, siempre lo primero de lo primero tras toquear el CTR. ¿Por qué? Porque realmente es barato, es cómodo y funciona. O sea, una vez que ya estás con unas posiciones muy adelantadas, no estamos hablando de que tengas la posición 100, o sea, estamos hablando de que estés más o menos primera o segunda página, siempre trucas la CTR. ¿Cómo se puede hacer el trucar la CTR bien barato y que, efectivamente? Pues, bueno, yo utilizo el ataque CTR a tutiplening, que le llamo. Es decir, todas las opciones que conozco para manejar CTR las pongo a la vez. Entonces dices, pues, ¿deberías recomendar una o deberías recomendar otra? Pues, yo realmente recomiendo todas a la vez, porque además todas tienen versión gratuita y merece la pena. Y os comento ya mis experiencias con cada una de ellas, ¿vale? Bueno, Pandabot. Sabéis que soy fanático de Pandabot. Ya lo enseñé en el Team Platino hace mucho tiempo y me parece una pasada. Me parece una pasada, vaya. Pandabot necesita un ordenador funcionando 24 horas al día. Yo, en principio, tengo una Pipo. La Pipo es como un PC, pero que es como una tableta, que está muy guay. Y antiguamente lo que tenía era el típico portátil hecho mierda de este que te encuentra en la basura de 30 euros que no le funciona la pantalla. Pues, lo tenía puesto todo el santo día. ¿Por qué aconsejo siempre poner portátil y cosas así? O incluso tablets que lleven Windows, porque el consumo de energía es el mínimo. Y esto no necesita un maquinón para moverse. Básicamente, lo que consiste Pandabot es que en esa máquina que tengáis le tenéis que instalar un programita que va a estar navegando todo el día manejando la CTR de los demás. Pero, a cambio, nos va a dar puntos para manejar la CTR nuestra. Aquí nos dice cuánto hemos gastado y cuánto estamos ganando en puntos. Fijaros que a mí se me ha caído... Esto es que se me ha apagado la máquina. ¿Vale? Y se supone que me detecta mi ordenador en San Sebastián. Una cosa buena de esto... Porque no estoy en granada, ¿eh? Una cosa buena de esto es que, además, Pandabot, que me encanta, es que directamente podéis usar Pandabot con vuestro VPS. Es decir, que si, por ejemplo, tenéis Senuk VPS o cualquier VPS que tengáis con Windows, pues le podéis dejar sin ningún problema esto a Chorriplening. Configurarlo es muy fácil y no os voy a enseñar aquí cómo, porque tengo todo el panel lleno con todos los dominios que estoy trastocando la CTR en ciertas búsquedas. Y la efectividad... A ver, a mí me funciona, sinceramente. Os lo digo claramente. Me preguntaron en la SEO Plus hace un par de años si Pandabot merecía tanto la pena. Y yo digo, mira, básicamente cuando estoy monetizando un dominio que ya me está dejando, aunque sea un poco de rendimiento económico, ya le meto Pandabot del tirón. Nunca me ha penalizado ni nada por el estilo. Y, claro, yo no entiendo un dominio que monetiza si no tiene Pandabot. Entonces, como que no me arriesgo a tener un dominio sin Pandabot. Tiene cojones, ¿vale? Pandabot y la siguiente opción, que es SEO Box, las dos necesitan un cacharro funcionando 24 horas. Lo cual, pues sinceramente, pues bueno, es completamente asequible y el gasto energético es casi nulo. Yo, si digo, utilicéis o portátiles o tabletas con Windows o algo así, no vais a tener una pedazo de torre con un i7 o un i9 chupando ahí energía que te cagas, con una pedazo gráfica del copón para tener un Pandabot. Bueno, o sí, o sea, ya las horas que quieran encenderlo al día. Yo personalmente, pues llevo ya años. O sea, fijaros cuánto he gastado. O sea, estos son 21.000 horas, ¿vale? 21.000 horas. Me parece un poco fuerte. Esas es que gastadas. O sea, esto tiene una relación de ganancia que explicamos. Si, por ejemplo, tú haces dos búsquedas, o sea, el ordenador hace dos búsquedas automáticas, pues, por ejemplo, te regala, pues, no otras dos búsquedas, pero casi. Es decir, que de 200 búsquedas, pues, te regala 150. Es como un ratio, ¿no? Bueno, la segunda opción es SEObox. SEObox, uy, perdonad que están aquí mis datos personales. A ver, voy a cargar un SEObox por aquí. SEObox, bueno, para empezar, viene la factoría de Alicante, lo cual, pues, a mí es una cosa que me flipa. Coño, no me arranca ahora la página. Y básicamente consiste en lo que estáis viendo aquí, que es una pequeño, o sea, una Raspberry, con su cajita, con su cargador y con su tarjeta. SEObox, y he leído críticas muy duras contra SEObox, las cosas como son, para manejar el CTR, como no me ha dado resultado, hasta Miguel Cidre lo dijo, o sea, que es la hostia. Y que el tío cuando prueba algo lo prueba a conciencia. Pero realmente yo siempre lo incluyo porque, mira, ahora mismo está a cero euros al mes, lo cual me parece una pasada. O sea, es gratis. O sea, pides el cacharro, el cacharro tiene un precio, vamos a, por ejemplo, voy a comprar, Community, vamos a ver cómo va la página web, únete ya, o sea, es completamente gratis y para siempre. Entonces dices, coño, pues entonces, esto simplemente es coger la Raspberry y enchufarla al router. Y ala, y te olvidas. ¿Vale? Entonces, se va en los medios, coño, pues han pagado ya aquí, pensarán. Dean Romero lo aconseja, bueno, lo aconsejan bastante gente influyente, y las cosas es que mola. El problema que tiene SEObox es que la cantidad de CTR que te deja manejar, la versión está gratuita, está muy limitada. Digamos que es una palabra clave por un dominio o dos o tres palabras clave con no muchas, digamos, búsquedas, ¿no? O sea, no número de búsquedas, sino que te lo va a buscar pocas veces al mes o al día. Entonces, está limitada a la gratuita, pero claro, es que encima incluye, que yo sé que Villanueva está totalmente detrás del proyecto, el Runbox, que funciona de puta madre para saber exactamente qué palabra no, como ya dije, que yo qué sé, el Google Webmaster Tool no va demasiado bien, ¿vale? ¿Qué palabra tienes posicionada, por ejemplo, en Valencia, en Alicante? Bueno, bien, eso funciona de puta madre, ¿vale? Y encima tiene la Geobox, esa que es la Tubebox, que es para ponerle video YouTube, eso también lo tiene Pandabot, ¿vale? No lo usaría, no usaría esto para eso. La Cachebox, bueno, etcétera, y sobre todo la CTRbox, ¿vale? O sea, toda esta herramienta en un cacharro. Y digo, que es gratis, ¿eh? Cero euros al mes, que antes costaba 170 euros al mes o algo así, ¿vale? Entonces, si me voy a comprarla, vemos que tenemos que pagar 59 euros por el cacharro. Está, o sea, vamos a ver, que cuesta, o sea, tú te compras, es que lo digo claramente, una Raspberry, que creo que están en 40 o 50 dólares, le compras una caja, le compras el cable de carga con el USB más el cabezal, que tiene que ser de alto amperaje, amperaje, si te dirás, sí, sí, bueno. Y le compras la tarjeta de memoria y resulta que te cuesta tener una Raspberry en casa, más los gastos de envío, pues 80 o 90 euros, eso no te lo quita nadie, vaya. Es que te lo digo así, porque yo me he comprado varias. Y esta gente te pone directamente la Raspberry por 59 euros y completamente gratis. Pues para flipar. Pues para flipar. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que esto es gratis y la SEObox es gratis, perdonad, la SEObox es gratis, pues, que no maneja CTR porque no le apetece, vaya. Y, además, hay muchas más herramientas, por lo tanto, la SEObox ahora sí es el momento de tenerla. Igual que antes no la veía yo mucho, ahora sí. Bien. Y después tenemos otras dos opciones que también uso. Yo la uso toda a la vez. Venga, la saco, paco. Que es el... Vamos a empezar por aquí, se me han liado las ventanas. Un poquito. Vamos a ver. Tenemos Sertrade. Estas opciones, lo bueno es que Sertrade no necesitan tener un ordenador funcionando. ¿Vale? Entonces, Sertrade ha sido de las primeras que no necesita tener un ordenador funcionando y lo único que hace... Mira, esto es recomendable a Daniel Navarro y David García. ¿Vale? Sí que es verdad que, mira, tiene una opción gratuita, tiene soporte gratuito y tienes, además, una... ¿Cómo se llama esto? Una pequeña... O sea, un número de búsquedas diarias limitadas te va regalando puntos. ¿Vale? Digamos, Sertrade funciona así, te va regalando puntos, te va regalando puntos y cuando ya tienes... Pues los puntitos pues te los vas gastando en búsquedas. ¿Vale? Esos puntos también se pueden ganar haciendo tú tus propias búsquedas manualmente. O sea, tiene un módulo, no es un módulo, una parte de la página web donde te metes, vas haciendo las búsquedas que te van indicando y vas ganando puntos. Aunque solamente por tener la cuenta abierta, que por eso lo recomiendo, te va regalando un punto cada día. O sea, que es que hay que abrirse la cuenta ya hoy, para que la semana que viene cuando vayas a usarlo pues ya tengas un follón de puntos. Y además, por entrar por el enlace que voy a poner, creo que os ponen más puntos todavía. O sea, que de puta madre. Y eso es el trade. Después vemos que si queremos pagar 25 euros al mes, nos da ya... Bueno, nos va a dar un mogollón más cosas. De cosas, ¿vale? O sea, ya nos va a poner los puntos ya automáticamente sin tener que hacer búsquedas. Pero en principio con la opción gratuita da para aprobarlo. Ahora, los resultados del sell trade pues acojonante las cosas como son. Es que funciona. Punto. Ya está. O sea, es que todavía no he encontrado a nadie que me diga que no funciona. De hecho, lo que sí que me encuentro un mogollón de gente diciéndome coño sell trade es la puta leche. Es que funciona. Es que subes las posiciones. Pero vaya, de la sexta o la octava te pones en segundos. Es que me parece increíble, vaya. Por lo tanto, muy recomendado y como tiene opción gratis pues perfecto, ¿vale? Y después también la última opción que ha salido un poco a la espalda o a la sombra de sell trade que es SEO por CTR. SEO por CTR es completamente nueva. He tenido el contacto telefónico con el no sé si el diseñador o el dueño de la empresa y lo que prometen es vamos a hacer lo mismo que ser trade pero mejor. El grado diferenciador que tiene bueno, más que mejor diferente, ¿no? Para empezar SEO por CTR digamos que cuesta menos dinero cada búsqueda que en ser trade. Es decir, podríamos tener lo mismo que el ser trade pero con SEO por CTR. Yo SEO por CTR me he disfrutado una cuenta que me la dejaron un tiempo para probarlo y los resultados pues exactamente similares a ser trade. ¿Vale? Lo que más me ha llamado la atención de SEO por CTR quizás sea los tutoriales que tenéis aquí. De hecho, podréis, si os metéis en la página web pues ver directamente un montón de tutoriales con ejemplos y que además muestran cómo suben los dominios. que de puta madre. Y entre eso, ¿qué es más barato? Si nos fijamos en los precios. ¿Vale? Que a medio euro al día, un euro al día, ¿vale? Y con muchísimo, o sea, si nos fijamos en los precios, pues oye, pues tiene buena pinta. Y si encima vemos que hay una opción para la gente que quiera desde otros países o incluso desde España donde puedes ganar dinero con búsquedas. Es decir, te pones a buscar lo que te va diciendo y los puntos que vas ganando los puedes cambiar por dinero. O sea, pues esto es bastante guay, porque serían como los microworkers, que todo el mundo ha usado microworkers para manejar el CTR. Bueno, todo el mundo no, pero es una opción bastante usada. Microworkers son como personas que contratan por hacer algo pequeñito, pero directamente como un microworker, pero nada más que para manejar el CTR. Por lo tanto, es muy interesante las cosas como son. También ha salido de la beta hace poco, o sea, que no entiendo, o sea, no sé cómo va a ir, o sea, las cosas como son, pero por ahora promete, porque cada mes que pasa le veo novedades bastante chulas. ¿Más opciones para manejar el CTR? Pues sinceramente no las conozco, sino las mostraría sin ningún problema. Veo, hay una opción aquí que es Hitlib, que también me han dicho bastante gente que funciona. ¿Vale? entonces Hitlib pues sería otro, fijaros que yo, bueno, también la uso en las cosas como son, pero directamente son como de bots. No entiendo por qué la usa tanto la gente, pero yo, bueno, sigo usándola, fijaros que todos los días en las cosas como son. ¿Vale? Porque también tiene una opción gratuita que la dejas y va de puta madre. Entonces, como es gratuito, pues ala, ¿por qué no? Entonces, estas serían todas las opciones que conozco. Os digo, hay más, sé que creo que Julio desarrolló una y creo que había otra más por ahí, por favor, ponedmela en los comentarios porque me encantaría probarlas, no por otra cosa. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué no probarlas? ¿Sabes? A ver si tengo una versión gratuita, se ven los resultados, pues genial. Y además, empecé hablando de Radio Fai y Radio España porque seguramente hago una prueba de CTR con un dominio con otro, con diferentes herramientas para ver si sube o no sube de verdad. ¿Vale? Si la que tiene CTR sube, la que no tiene no sube. ¿Vale? Pues hasta eso, bueno, eso ha sido todo por el Hacker Jueves de hoy. Todos los enlaces de todos estos links que he comentado los van en la descripción y os agradezco por el like, compartir, suscribir y sobre todo piérez de ordenador, tío, barra china, te debo muchas cervezas, tío. Bueno, y hasta el siguiente Hacker Jueves. Espero que probéis todo esto, suban vuestros dominios y me lo contéis. ¿Vale? Hasta otra.